La ciudad de Oaxaca está lista para recibir a miles de visitantes que llegarán a la capital para disfrutar de las fiestas de la Galaguetza. Esta semana arrancaron formalmente las actividades del Festival Étnico Más Importante de América Latina y la capital oaxaqueña luce su mejor rostro para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Soy visitante de Medina Yucatán y realmente me está fascinando lo maravilloso que es Oaxaca. No esperaba encontrar una cultura tan maravillosa como la que he estado visitando. Pues veo que está muy animado, hay muchas fiestas, salimos por las noches y vemos que hay mucha actividad artística. Este año las festividades de los Dunes del Cerro, que es el momento cumbre de la Galaguetza, cuando las delegaciones indígenas presentan sus danzas tradicionales en el Auditorio Galaguetza, se celebrarán los días 22 y 29 de julio. Sin embargo, las actividades comienzan desde el día primero de julio. Hay exposiciones, calendas, convites, desfiles, ferias artesanales, muestras culturales y artísticas y una gran cantidad de eventos que resaltan la cultura de los oaxaqueños a lo largo de todo un mes en todos los rincones de la capital. Estamos viendo que está ya todo decorado, que hay mucha artesanía, muchos colores y estamos aquí muy contentos. Van a estar en el Zócalo y en algunos barrios emblemáticos de la ciudad de Oaxaca y esto es importante porque también permitimos que la ciudadanía pueda disfrutar de manera gratuita de esta fiesta de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. La mayoría de los grupos indígenas están presentes. La ciudad alisa su mejor cara. El centro histórico de la capital ya está adornado con motivos alusivos a la máxima fiesta de los oaxaqueños. Las calles se están remozando y desde luego los mercados tradicionales también ya están listos para delictar a los visitantes con los platillos típicos de la gastronomía de la región. Según la Secretaría de Turismo de Oaxaca, del 19 al 29 de julio se espera la visita de casi 150 mil personas que llegarán a la ciudad de Oaxaca para disfrutar de las fiestas de la Galaguetza. Jorge Morales, Noticias NMás.